De motivación, dale aguanta, guanchita aguanta Yo que la puse más Born to be alive Que bien César, de locura Así ya como ahí César lo enfocó, agrégate al high five De nada más de nada menos, a la mansión high five Se viene el 13 de diciembre a las 8 Los mejores lugares, arena, eventos y espectáculos No están dudando amigos, no Ya que el show cutting fue una locura Ahora imagínense ustedes, el high five se viene, increíble Y es que ven A crecer tu círculo, pero de amigos El círculo de amigos Así como nosotros, igual Pero que te parece para que vean que este círculo si cumple Somos cumplidores, ¿verdad? De ley, de ley, de ley mamé Ya listo Te parece que vamos a presentarles a continuación Los ganadores de las entradas Porque por supuesto Y para que vean que también Te encontré también ganadores de las entradas en las fiestas De verdad De verdad Y que te dijeron, chévere el círculo, ¿verdad? Chévere, que el círculo No, pero ¿sabes qué? Mejor eso dejémoslo para que ellos vean Porque si lo hacemos todo, como que no No, como que no tiene chiste, ¿verdad? Mejor ustedes vean a continuación Los fotitos de los ganadores de las entradas Y nos vamos a un corte comercial Y volvemos con más de El Círculo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!